El recurso del PP a la OPE de UPN revela los intereses electoralistas de Unión del Pueblo Navarro. Hay una oposición en marcha, las pruebas tienen que empezar ya la próxima semana y bueno, pues esta semana nos hemos amanecido con la noticia de que la Abogacía del Estado ha presentado un recurso para que no se celebren las oposiciones. Supone otra injerencia más del gobierno de la Gürtel, los socios de UPN, que claro, UPN presentó una OPE en plenas elecciones, pues con qué intereses, ¿no? Sí, en todo el Estado es gracioso porque el aumento del gasto público en el último año, el año electoral, fue de un 4% cuando habían estado recortando, recortando, entonces claro, está claro que sacar plazas es una baza electoral que han utilizado. El caso es que a UPN le ha salido mal porque ya no está en el gobierno y pues ha sucedido que sus plazas ya no son suyas, entre comillas. Y entonces, bueno, pues se ha activado con esos poderes que siempre están por ahí, se ha activado un recurso para que la gloria no caiga de manos de otros. Pues eso es lo que nos preguntamos, ¿no? Si desde Madrid pueden de alguna manera cercenar el futuro que Navarra de alguna manera se da a sí mismo, pues entonces nuestras competencias, nuestra singularidad y todo eso, pues en este caso viene a ser un cuento, ¿no? El problema en Bomberos de Navarra ahora mismo es que no llegamos al personal mínimo que se estableció en su día como la dotación mínima que necesitaba la plantilla, que era 388 bomberos. Estamos por debajo de esa dotación y si las oposiciones no se celebran, llegaríamos pues a final de este año llegaríamos a una situación preocupante, ¿no? de colapso del servicio y entonces, por supuesto que seguiremos con movilizaciones siempre pues en pos de conseguir esos 388 bomberos que es lo que Navarra se merece para dar un servicio de calidad a la población en materia de seguridad y de bomberos. Pues yo como muchos otros llevamos mucho tiempo estudiando, entrenando, meses, hay gente que lleva más de un año, gente que ha dejado el trabajo para poder estudiar, gente que ha cogido excedencia va a poder estudiar, va a poder entrenar. A las puertas del examen que ya vemos el final del túnel, de repente parece que esto no sé si va a acabar o si va a hacer el examen, parece que sí, pero a ver si realmente luego sigue la posición para adelante. A mí personalmente, bueno, sí me ha afectado porque estaba trabajando en otro sitio, he tenido que renunciar a aquel trabajo, he hecho ese sacrificio, esa apuesta, pues porque, pues bueno, porque hay que apostar por sacar la plaza, creo que tengo posibilidad de sacarla y aparte del esfuerzo económico y de tiempo, pues también ha sido un esfuerzo a nivel laboral, ¿no? También. Simplemente espero que esto siga para adelante, que ya vale de jugar con la gente, que parece que estos son temas políticos nada más. Sí, eso, y denunciar la situación que se está dando, ¿no? A cuatro días, digamos cuatro días, diez días del examen, la situación que se ha dado y que estamos sufriendo todos los opositores con este recurso que ha echado el Estado, ¿no? Y que se supone que un Estado tiene que proteger a la ciudadanía y mediante estos ataques, pues se está viendo que la ciudadanía, al Estado, como a algunos gobiernos, les da igual.